Siempre amoroso, siempre victorioso, más gracioso es él. Gracias te vamos a Dios. Un día y esta vida no te miras de mi corazón, pero también un día llenaste a nosotros, desde ese día todos nos encontramos aquí. Y yo tengo a Dios muy, muy grande. Maravilloso ser. Siempre amoroso, siempre victorioso, más gracioso es él. Y yo tengo a Dios muy, muy grande. Maravilloso ser. Siempre amoroso, siempre victorioso, más gracioso es él. Queremos sacrificio y alabanzo, alabanzo nuestro Dios. Queremos sacrificio y alabanzo, alabanzo nuestro Dios. Gracias por este misterio Dios. Y yo tengo a Dios muy, muy grande. Y yo tengo a Dios muy, muy grande. Maravilloso ser. Maravilloso ser. Siempre malos, siempre misteriosos, mi maravilloso Y yo tengo miedo sin ti, no en la piel Un maravilloso ser Siempre amoroso, siempre misteriosos, mi maravilloso ser Queremos sacrificio y alabanzo, alabanzo a nuestros ojos Queremos sacrificio y alabanzo, alabanzo a nuestros ojos Queremos sacrificio y alabanzo, alabanzo a nuestros ojos Recuerde que así vale la pena seguir orando, mis hermanos